Con la finalidad de promover la escuela de inicio de Vox en la deportiva Parque del Árbol, se llevó a cabo este fin de semana una exhibición con alumnos de las escuelas de Vox de Enrique Fernández Martínez, Luis y Rodríguez y Antonio Latota Carvajal. En total fueron 35 los pugilistas entre 8 y 19 años de edad los que participaron en esta exhibición, misma que fungió como fogueo y oportunidad de mostrar los avances que han obtenido a lo largo de sus prácticas semanales. La Comú de León ofrece a los jóvenes de escuelas de inicio estos escenarios para que los chicos se fogueen, así lo mencionó el profesor natividad Nati Rocha de la escuela de inicio de la deportiva Enrique Fernández Martínez. Trajimos a chicos que no han tenido peleas, la idea es foguearlos, que comiencen a moverse, que practiquen lo que han aprendido en el gimnasio y que vayan perdiendo el miedo. El entrenador Nati Rocha, quien es uno de los entrenadores más longevos de la Comú de León, invita a que los padres de familia conozcan e inscriban a sus hijos a esta disciplina, que también se encuentra en la deportiva Parque del Árbol. Los combates se efectuaron a tres rounds de dos minutos cada uno. Moisés Elías Rodríguez González, instructor de Vox, señaló que esta primera exhibición tiene como fin proporcionar a los jóvenes la oportunidad de activarse. Aprovechamos también para promover este deporte con la gente, que los vea pelear y que conozca los beneficios que tiene para los jóvenes, principalmente como defensa personal. A través del Vox, los jóvenes se entrenan bajo disciplina, constancia y trabajo en equipo, además que mantienen una buena condición física. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.